Música Ejecutando introducción dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. Música Identificando objetivos. Agua de aire y sufrir. Caído en derrotado. Te lo voy a poner mal. Suave. Objetivo reconocido. ¿Podemos hablar? ¿De qué agujero de babosa se hace escapar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, te lo voy a poner fácil. Sí, ahora estoy en la zona. ¡Joveos! ¡Apuntadnos con su cuello ya! No eres... En cuanto ven una espada láser, se empiezan a desperdicar. Me tendría bien un poco más de espacio. ¡Vamos! 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 Caigo Nen se ha topado con la horma de sus zapatos. Voy a acercarme Ve lo que sea Objetivo marcado Es inútil Le estás cogiendo el truco Alivinad Yo hago todo Identificando objetivo Problemas con los escáneros Eres más un máquina que otro Objetivo avistado Cuidado, no seáis arrojados Estás loco Debería haberme dado cuenta No puedes entender mis efectos El campiller estará teniendo Un desastre para la local cristian Grita Objetivo detectado Podemos hablar Mío Estás poniendo a prueba Mi paciente No te puedes resistir Probabilidad de éxito Una entre 3038 Objetivo identificado ¿Te apetece intervenir, maestro? No, no No se me ocurriría Interponerme entre tú Y esa lluvia de blasters Que te sigue Vaya Detené esto No te lo has pensado muy bien No subestiméis Deberías reconcidir Deberías reconcidir Oponente marcado Objetivo avistado Objetivo avistado ¡Atención! Estáis indefenso Oye Dejad un poco para el resto Prit Prit ¿Tú? Prit ¿Tiene noción del trinal? El general cristian se tocó con el problema El general cristian se tocó con el problema Gracias por ver el video.